This show is 1600 man, can't talk with your life man Muchas cosas han cambiado, sigo siendo el mismo tipo Bien fijo, si quieres te enseño, si no me explico Ven la frente en alta cada vez que yo camino Porque el mani es conocido en los barrios que yo vivo No se que es lo que quieren, mi música o vida Me ven tirando placa con los locos de la esquina Me mandan amenazas, ya los tengo en la mira Todas las pedradas nunca llegan a la cima Cuando ando con la clica, andamos con pañuelos Veinte damas de negro van a ver en mi entierro Hay gente en este mundo, solo quiere la cosecha El jefe de mi sello, la baraja está en la mesa La baraja de la vida se convierte en una ruleta Los puercos que nos tiran se convierten en chuletas Los golpes que nos sueltan nos cubrimos con la tinta Ellos inclinan la cabeza cuando ellos me miran Vamos pa' arriba, aunque poca gente no nos quiere en la cima Por estar tatuado mucha gente discrimina Hago lo posible para el bien de mi familia Para mi familia Vamos pa' arriba, aunque poca gente no nos quiere en la cima Por estar tatuado mucha gente discrimina Hago lo posible para el bien de mi familia Para mi familia Vengo de un rancho humilde, salí en busca de más plata Los perros siempre ladran, pero pocos los que atacan Le sacan, dicen ser real, pero la cagan Le escala, que vamos sonando por su cuadra Andamos bien conectados y bien firmes con la flaca Se aplacan si mira que uno la saca Miran en el 300 sacándole a la placa Llenando los bolsillos con un chingo de plata La vida es peligrosa, siempre uno en el gatillo Los que me desean la muerte la llevo aquí conmigo Crecí entre el peligro, entre la tristeza Maldita pobreza que nunca se aleja La vida es peligrosa, siempre uno en el gatillo Los que me desean la muerte la llevo aquí conmigo Crecí entre el peligro, entre la pobreza Maldita tristeza que nunca se aleja Vamos pa' arriba, aunque poca gente no nos quiere en la cima Por estar tatuado mucha gente discrimina Hago lo posible para el bien de mi familia Para mi familia Vamos pa' arriba, aunque poca gente no nos quiere en la cima Por estar tatuado mucha gente discrimina Hago lo posible para el bien de mi familia Para mi familia Otra vez loco Es el fantasma y Manny Chávez Pau, 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 Gracias.